La homocormicosis es el término científico que se le da al hongo negro y es que esta enfermedad ha ocasionado gran conmoción en el mundo, sobre todo porque se ha visto un aumento de los casos en la India, está presente en Uruguay, en México y también se han reportado casos en Irak. El objetivo de este video es no alarmar a la población porque puede ser una enfermedad mortal, pero es poco frecuente y debe haber ciertas características para que una persona la tenga. En primer lugar vamos a comentar que este hongo ingresa al cuerpo humano a través de sus esporas, cuando la persona respira esas esporas. Entonces cuando el hongo se reproduce en forma de moho, este moho lo que hace es tapa las arterias y las venas, que obviamente afecta la irrigación y el drenaje del cuerpo humano y entonces ¿qué sucede? Los tejidos que reciban poca sangre porque hay un daño de las arterias por culpa de este hongo, el tejido en pila.